No sé qué debo hacer, señor, para alcanzar el cariño de una encumbarada mujer que por ella estoy sufriendo lo indecible desde el día inolvidable en que la conocí noche y día me pongo a pensar si podré su cariño lograr mi guitarra parece llorar al sentir en mi canto el dolor el dolor que sus seis cuerdas lo comprenden y que saben cuánto sufro por alcanzar ese amor el amor de una mujer que por ser rica no comprende ni se duele de este pobre trovador yo no tengo nada, nada que poderle ofrendar solo trovas y canciones es lo que le puedo dar y también un corazón que nunca sabe mentir y con él toda mi vida a sus plantas dejaría y si llegara a quererme yo jamás la olvidaría señor, señor, que debo hacer reniego de aquel dinero que les da tanto poder sin importarle siquiera del pobre su padecer no sé qué debo hacer, señor, para alcanzar el cariño de una encumbrada mujer que por ella estoy sufriendo lo indecible desde el día inolvidable en que la conocí noche y día me pongo a pensar si podré su cariño lograr mi guitarra parece llorar al sentir en mi canto el dolor el dolor que sus seis cuerdas lo comprenden y que saben cuánto sufro por alcanzar ese amor el amor de una mujer que por ser rica no comprende ni se duele de este pobre trovador yo no tengo nada, nada que poderle ofrendar solo trovas y canciones es lo que le puedo dar y también un corazón que nunca sabe mentir y con él toda mi vida a sus plantas dejaría y si llegara a quererme yo jamás la olvidaría señor, señor, que debo hacer reniego de aquel dinero que les da tanto poder sin importarle siquiera del pobre su padecer